Con su permiso señor presidente, buenos días compañeros diputados y diputadas. Se nos ha hecho creer que una persona con discapacidad es una persona con limitaciones físicas, psicológicas, motrices, pero sin embargo debemos entender que las únicas limitantes para este grupo de personas es la discriminación, la falta de oportunidades, que existen marcos legales que no son apropiados. Las limitantes de este grupo son entonces las que como sociedad imponemos. Debemos de ejercer una cultura de inclusión, que armonicemos todos estos aspectos para que garanticemos la calidad de vida y de oportunidad que se merecen. Desafortunadamente, no podemos hablar de condiciones de igualdad porque las personas discapacitadas no la tienen. En el empleo, en el transporte, en la salud, debemos de velar porque los mexicanos y mexicanas que cuentan con alguna discapacidad tengan un acceso pleno a los derechos sociales e inclusive a los derechos humanos que como tal nos corresponden. Este día es para recordarnos la tarea pendiente que tenemos con este grupo de condición de vulnerabilidad. Una tarea que debe de traducirse en el compromiso para promover que se crean oportunidades reales en el que se incluya la gente. Realmente, con ello debemos de promover la potencialización de sus habilidades, es decir, que tenemos que empezar a continuar la lucha por su empoderamiento. Cuando ocurre esto, las personas con discapacidad están mejor preparadas para aprovechar oportunidades y se convierten en agentes de cambio y pueden asumir con más preparación sus responsabilidades. Los compromisos para este día internacional publicados en la página de la Organización de las Naciones Unidas son tres. Hacer las ciudades inclusivas y accesibles para todos. Mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad. Incluir a personas con discapacidad invisible en la sociedad y en el desarrollo. Estas tareas son los compromisos que tienen que desembocar en resultados correspondientes al Estado, a los servidores públicos y a la sociedad que iniciemos toda una comunión de nuestras fuerzas. Que sumemos y que seamos incluyentes. Dejemos atrás la discriminación, los factores excluyentes de cualquier tipo. Construyamos juntos una sociedad en términos de igualdad y de oportunidades. Hoy es un buen día para que los diputados y las diputadas estemos y refrendemos juntos nuestro compromiso con las personas de discapacidad. Para que iniciemos procesos legislativos que ataquen la exclusión. Además, es un mandato constitucional. Los invito, compañeros, a trabajar por las personas con discapacidad. Concluyo, presidente, solo para dejar en claro una frase que día con día me recuerda a la batalla que emprenden las personas con discapacidad y que nos dan lecciones y enseñanzas de vida. Discapacidad no es aquel que tiene limitación física, sino el que tiene todo y no hace nada por su vida. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Diputada Briones.